Bienvenidos a... A ver Narciso, por 10 mil pesos, encuentra tres escuelas. Ahora, por el gran premio de 100 mil millones de pesos mensuales. Encuentra 10 cerrajerías, pero sin usar la sección amarilla. Por eso, busques lo que busques, hay que usar la sección amarilla. Porque aquí... Se encuentra. ¡Gracias!